. Recientemente Galilea Montijo e Inés Gómez Mon viajaron a Acapulco junto a varias amigas donde al parecer hubo mucho alcohol. De por medio, Montijo compartió varios vídeos en historias de Instagram junto a sus amigas de camino a Acapulco. Pero llamó la atención que en los vídeos se muestra que hasta en su bolsa cargó con una misteriosa botella. Galilea dejó ver también que se unió a su comadre y en una pequeña grabación mostró cómo bebía cerveza. Sedientamente, por último se vio al grupo de muejeres, antes de llegar a su destino, muy sonrientes con cervezas en medio. Del vuelo, así lo dio a conocer la neta noticias. Sigue leyendo.